Inditex ofrece un inmejorable aspecto técnico en su serie diaria de precios. La compañía no da ni el más mínimo signo de debilidad, sino más bien todo lo contrario. Las importantes subidas de hoy miércoles mantienen al valor de insubida libre, por lo que no nos extrañaría que acabáramos viendo al selectivo por encima de los 31 euros en las próximas jornadas. Los niveles de acumulación son impecables, lo que refuerza el movimiento alcista de este valor. Por debajo del primer nivel de soporte lo podríamos situar en los 27 euros. No volveremos a ver ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios, niveles en donde podríamos situar el stop de pérdidas.